Como parte de la conmemoración por los 400 años de la muerte de William Shakespeare, la compañía Teatro del Farfullero presentó el remontaje de la obra Ricardo III en el Centro Cultural del Bosque. Dirigida por Mauricio García, Ricardo III es una historia que narra como un noble decidido a tomar la corona de Inglaterra. Se convierte en un villano extraordinario y hombre sin escrúpulos que seduce a todos a su paso para hacerlos caer en sus fauces necesitadas de poder, guerra y caos. En la puesta actúan Carlos Aragón, Paola Woolrich, Jorge Zárate, Aide Boeto, Ricardo Esquerra, Daniel Haddad, Sofía Alexander Katz, Leonardo Ortiz Gris, Américo del Río, Tamara Vallarta y Asira Abate. Eduardo todavía vive y reina. Cuando mis dos hermanos hayan muerto, entonces haré mis cuentas. Shakespeare es homenajeado con el proyecto Frente a Frente, que reúne a dos puestas en escena, Ricardo III y Medida por Medida. Ambos espectáculos alternarán cada semana hasta el próximo 25 de septiembre. Frente a Frente es parte de las actividades de Shakespeare Lives, celebración mundial organizada por el British Council y la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y otras instancias. No es tan culpable del crimen que causó la muerte prematura de tu marido, así como quien lo cometió. Tú fuiste la causa del crimen y el maldito que lo cometió.